Hola parceros, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren increíblemente bien, igual que todas, familia. Bienvenidos a un nuevo video de ASMR para este canal. El día de hoy tengo un rico pan que estaré disfrutando durante el video. Este tiene trocitos de queso, espero pasen un rato, súper, súper agradable. Los saluditos que tengo pendientes los dejo para el próximo video, ya que este fin de semana no estuvo en mi casa, así que me falta escribir algunos. Así que bueno, vamos a comenzar. Por acá también tengo un rico chocolatito caliente con leche. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este pan es muy rico La próxima Lo parto a la mitad Le agrego jamón Y le agrego más queso y las le agrego todo y y y y y y y y ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!